En el año 2020, 2021, en este preciso programa, incluso con la misma escenografía, eso está documentado en YouTube, yo decía que íbamos a tener problemas. Incluso yo utilizaba en ese momento la frase del gran filósofo dominicano, Rochi R.D. Y yo decía en ese momento, 2020, 2021, que nos iba a faltar soga para salir de ese hoyo. ¿Ustedes han escuchado la canción de Rochi R.D.? Que dice, tú lo que estás haciendo en tollo, te va a faltar soga para salir de ese hoyo. Y justamente esa misma frase yo expresaba acá. Y decía, nos va a faltar soga para salir de este hoyo. ¿Por qué yo podía identificar eso a futuro? Porque estaba mirando la conducta, los patrones conductuales. Yo decía, una gente que está trabajando de esta manera, mira, eso es como el bultero, el bultero termina siempre con problemas económicos o depresivos o terminan, ¿ustedes saben cómo? Porque vive una vida que no tiene, vive haciendo creer. Y entonces el gobierno dominicano se enfrascó, Luis Abinader se ha dejado arrastrar, ¿yo he dicho de quién? También de su asesor principal, que es Bengochea, el colombiano Bengochea, muy exitoso en campaña, pero un manipulador de primera línea y un señor de muy pocos escrúpulos. Lo de ellos es ganar, ganar, ganar y conseguir dinero. Y yo decía en ese momento que nos iba a faltar soga para salir de ese hoyo. Pero, ¿qué pasa? En ese contexto, cuando el PRM estaba entrando, con todo el brío del mundo, con toda la popularidad del mundo, la gente asqueaba al PLD. Entonces decían que yo era peledeísta. ¿Se acuerdan? Ustedes mismos que veían el programa, ¡ah, este es un peledeísta! Pero como esto no es un concurso de popularidad, donde yo vengo a decir lo que la gente quiere escuchar, ni vengo a decir, ni vengo a caerle bien a la gente, hoy, de manera natural, todos me dan la razón. Esa toñolina, que llamaba en principio a defender el gobierno, luego duró un tiempo dando gritos, porque tenía a su mamá muriéndose sin atención en el hospital, y por eso yo las critico. Usted o se pone de un lado o se pone del otro, porque hasta la Biblia dice, o frío o caliente, nunca tibio, porque a los tibios Dios los vomitará. Dice la Biblia. Y yo decía eso desde este primer momento, señores, no va a faltar soga para salir de este hoyo. ¿Es por el gobierno? No sé. Póngale usted el calificativo a eso. Ayer, un amigo que ve este programa me envió una fotografía de un producto que antes lo comprábamos a 100 pesos, antes, en mi casa no se consume eso hace muchísimo tiempo, que es la cervecita, que la usan normalmente para la merienda de los niños. No es recomendable la cervecita porque tiene mucha azúcar, pero bien, mucha gente la compra. Que antes se compraba en 95 y 100 pesos, búsquenla ahora 209 pesos. Es decir, que aumentó en más de un 100%. Y así sucesivamente, cuando usted va al supermercado, si usted tiene memoria o si guardó las facturas, yo la tengo toda allí. Toda, la de 2017 para acá, toda, porque yo le voy a guardando mensual. Le voy a metiendo un sobre. Yo te puedo decir, vamos a revisar cómo andaba el salami, por ejemplo, o el queso. En el año 2019, yo lo busco allí, porque lo tengo por mes incluso. Puedo hacer un análisis comparativo. Me decía, Amado, yo estaba loco en ese momento. No, no, me pasa que ese es mi estilo de vida. Y entonces podemos hacer comparaciones. Usted dirá, bueno, en Nueva York, la cosa también está de esta cara. En Suiza, en Alemania, sí. Pero pregúntele a esa gente, a esos dominicanos que vienen de Estados Unidos, no aguantan 15 días, aquí salen corriendo de una vez. Hay gente que viene para pasarse un mes para acá, y a los 15 días prenden un vuelo, no lo aguantan. Porque el estilo de vida de la República Dominicana versus lo que se consigue y el valor del peso es, señores, difícil. ¿Cuánta gente ha podido hacer su casa desde aquí? Algunos que son muy inteligentes, que tienen capacidad para una... Sí, pero la mayoría del dominicano trabajando de manera seria aquí no le da, señores. Tienen que hacer tres y cuatro cosas, sacando, ¿verdad?, la ventaja que tienen aquellos emprendedores que han tenido esa destreza. Entonces, súmale a eso que el dólar, el dólar está a 60 y nadie dice nada. 60 y pico. Y dirá la gente, ah, pero qué bueno, porque me rinden malo el chelito que cuando me lo mandan. No, pero no sea tonto, porque recuerda que el combustible, el petróleo se compra en dólares, y por tanto, es un cargo para el gobierno. La mayoría de productos se compran en dólares, y es un cargo para el gobierno, y para usted también. Si usted compraba algo antes en Shane, o en Temu, o en Amazon, que antes le costaba 50 dólares, fíjese usted que usted está pagando más por ese mismo producto, porque el dólar está a 60, tiene que pagarlo más caro. Por ejemplo, yo que pago en una universidad europea, en una maestría que estoy haciendo, antes pagaba, el dólar lo pagaba a 58. Yo tengo también mi historial aquí de pago. A 58, ahora lo estoy pagando a 60. Es decir, dos pesos más por cada dólar. Y cuando tú hablas de 500 dólares, es un tablazo lo que te dan. Es un tablazo lo que te dan. Claro. Entonces, quisiera llamar la atención de la población. Nosotros tenemos que, como ciudadanía, exigirle a los gobiernos y a los funcionarios, caramba, pónganse a trabajar y vayan ahí a servirle al pueblo. Hemos visto cómo en las redes sociales y es en las redes que salen, porque como tú decías, Carolina, ¿qué pasaría si no tuviera este programa donde no tenemos ningún tipo de compromiso? Por ejemplo, en mi caso yo no tengo compromiso y yo sé que tú tampoco. No sé los demás. No tenemos ningún tipo de compromiso con el gobierno. Pero aquí, en los medios de comunicación, la mayoría de los comunicadores están nombrados de una forma o de otra y el que no está nombrado anda buscando que lo nombren. Oye, esto, Pedro, el que no está nombrado anda buscando que lo nombren o que lo nombren un familiar. Entonces, por eso estamos como estamos. Por eso nuestro país se ha deteriorado tanto. Y ojalá que esta reforma fiscal, prepárense, señores, para la reforma fiscal. Prepárense, porque es lo que viene duro. Si la cosa está mala ahora, cuando venga la reforma fiscal, todavía va a ser peor. Porque además, ¿qué van a hacer la mayoría de empresarios? Que suben, suben los precios ahora. Calladito, lo van subiendo los precios de los servicios y de los productos. Lo van subiendo ahora para cuando llegue ganarle el doble, que es lo que siempre ha pasado. ¿Qué trabajo debería de estar haciendo pro consumidor desde ya? Si se está visualizando una reforma fiscal, debería desde ahora ir observando y dándole seguimiento a los precios. Claro, pero eso no sucede en la República Dominicana. Esperemos, esperemos ver. Ahora bien, si les digo, y este es el título del tema, la reforma fiscal a quien va a afectar es a la clase media, es decir, a nosotros. A nosotros es el que nos va a afectar porque ninguno de ustedes son pobres, muchachos, ninguno de ustedes son pobres, la mayoría de ustedes tienen carro. Por eso, ese carro lo compraron gracias a la estabilidad que traía la República Dominicana. Pero es a ustedes que le van a dar el tablazo porque le van a grabar otros productos que no tenían ITEVIS y hay cosas, algunos privilegios que teníamos nosotros en la clase media, por ejemplo, como de comprar por internet. Fíjense ustedes que ya nos van golpeando porque yo compro por internet la mayoría de las cosas pero ya me subieron el dólar, ya me van golpeando. Entonces, luego me van a poner un impuesto, la excepción que hay de 200 dólares que tú puedes comprar hasta 200 dólares que la teníamos, nos la van a quitar. Le van a poner impuesto a productos que no lo tenían y prepárense el tablazo que nos van a dar. Entonces, la reforma fiscal va a golpear a la clase media que somos nosotros porque los pobres lo embullan con los mil pesos que le dan cada cierto tiempo. Le dan los mil pesos de la madre y ahí van todas las madres huyendo para el padre. Mil pesos. Los mil quinientos pesos. Los mil pesos de la escuela y ahí van todos los padres incluso hubo gente que quitó a los niños. Oigan qué nivel de diablo de ignorancia tenemos en este país. Un tema de educación. Madres que quitaron hijos del colegio que lo tenían. Oigan esto, señores. Un dato que lo voy a revelar de un caso que yo llevo. Madres que quitaron hijos del colegio para llevarlo a la escuela. ¿Saben para qué? Para que le den dos mil pesos y el uniforme. Ustedes saben lo que es eso. Tú poner en juego la calidad de la educación de tu hijo que sabemos que un colegio está más asegurado que en la escuela pública por el tema de las paralizaciones de las condiciones y todo eso y tú quitar el hijo tuyo de un colegio para llevarlo a la escuela para que te den los mil pesos. La semana que viene dice que hay dos días sin clase por las elecciones de los maestros que pudieran hacer un sábado y un domingo. Que debería ser un sábado. debería ser un sábado y un domingo. Pero la ley obviamente fue trabajada por ellos mismos se lo permite pero debería ser el sábado. Entonces concluyo diciendo señores miren prepárense y yo quiero antes de concluir que me pongan una fotografía un llamado al alcalde Alex Tía y el encargado de tránsito en la avenida Eduardo Cunjar miren yo soy un simple ciudadano pero me duele mi pueblo ese es el semáforo que está en la rotonda de los rielos como se conoce. ¿Qué pasa? Cuando tú vienes por la avenida Eduardo Cunjar el semáforo cuando cambia dura menos de 10 segundos dura menos de 10 segundos si usted va a Santo Domingo si usted va a Santo Domingo eso no pasa se le da un tiempo prudente para que los carros que están en línea puedan pasar por lo menos la mayoría aquí no aquí se hace un corredero todo el mundo pegado porque todo el mundo sabe que ya que tiene muy poco tiempo y la gente acelera incluso hay gente que se va en rojo alcalde creo que debemos darle por lo menos 10 segundos más a ese 10 o 15 segundos más a ese semáforo para que la gente no ande con ese corredero es un llamado que le hago de manera pública para que lo estudien no me tienen que hacer caso que lo estudien y vean la factibilidad de subirle por lo menos 10 o 15 segundos más porque se hace un tapón ahí y la gente yo lo he visto dura menos de 10 segundos y no es prudente porque entonces es como que hay una desesperación y una tocada de bocina y una discutidera y eso no es saludable para la población muchísimas gracias muchas gracias Gerjan por el comentario nosotros vamos a conectar tenemos mañana me voy a referir si me da tiempo Carolina excusame que te interrumpa al tema del presidente de la sala capitular si debe o no debe seguir en el cargo si debe o no debe hacerlo de manera honorífica lo voy a explicar de manera jurídica el señor Gabriel Gabriel lo voy a explicar de manera jurídica para que ¿verdad? trayendo la ley trayendo la normativa y la parte también de lo que tiene que ver con la moral entonces bueno mañana tú hablarás de eso si me da tiempo si no un día de todo lo hablamos no mañana te damos el tiempo para eso